Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra edición de Arrodar los Olvidados. Hoy una de las actrices más extraordinarias de nuestro país nos cuenta cómo fue su experiencia en la película Los Olvidados. Estoy hablando por supuesto de Mirta Busnelli. Mirta Busch ¿Van a querer algo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirta Busnelli Quiero contarles Sobre una película que se llama Los Olvidados Que se filmó en Epecuén Que la dirigió y la escribieron Nicolás y Luciano Onetti Dos hermanos cineastas de Azul Ustedes no son de por acá, ¿no? No, no, somos de Capital Ah, de Capital Me parecía ¿Sabes lo que quiere decir Capital? Cabeza Bueno, ¿qué van a querer, chicas? Lo curioso de esta película Es que fue rodada En un pueblo que se llama Epecuén De la provincia de Buenos Aires Un pueblo fantasma Hace unos cuantos años Se desbordó un lago Algo que se podría haber evitado Por desidia De funcionarios públicos Y fue totalmente inundado Luego las aguas bajaron Y quedó algo Espelunante Lo dejaron así Están pedazos de edificios De negocios De bares Totalmente Arrasados Que es como entrar En un lugar Donde hay esqueletos Desolado Misterioso La película Trata de unos muchachos Jóvenes Que van a hacer un documental Sobre este mismo pueblo En ese pueblo En ese pueblo quedó Dejada de la mano de Dios Ni siquiera se sabe Que vive una familia De una madre Con unos hijos Que ha sufrido En carne propia Lo que es Una inundación De ese tipo Que los ha dejado A la intemperie Ha alimentado Un dolor Y un resentimiento Hasta convertir A esas personas En personas descompuestas En personas Dementes Bueno, bueno, bueno Ya está Ya pasó No te enganches No te enganches Ya está Nada Esta mujer Es no solo una mujer Que está en ese estado De deterioro mental Sino que además Tiene a sus hijos También Convertidos En algo Rarísimo Bueno, es una película Con mucho suspenso Con actores Hermosos Hermosos Los tipos Bueno, movemos Dale Si, deja Para más Fue un placer Filmarla Para mí Ya Filmar una película En ese lugar Era una aventura Bueno Hablar con Nicolás Sonetti Y que me contara Todo este proyecto También Cada vez me entusiasmen más Me fui para allá ¿Sabes con quién La hecha la empanadita? Es una experiencia Muy especial Bueno Y también quiero agradecer A Nicolás Onetti Que fue el primero Que me convocó Para hacer su película A Luciano Onetti Y a todos Los técnicos Los colaboradores Vestuarista Todos Y que la vean Si quieren Vale la pena Porque a nosotros No nos gusta Tratar mal A las visitas Porque queremos Que vuelvan Y nos recomienden Y además Porque nuestra comida Depende de ustedes Marmota Dale agua Y en especial También a Pablo Vilela Que fue Como un director De actores Que me ayudó En ese momento Mucho Y que Bueno Por ahí es una tarea Que Que no se menciona Tanto Pero Que es muy bienvenida A la hora De hacer una película Es alguien Que te acompaña Y que te facilita El trabajo Muchas gracias Por acompañarnos Mirta Realmente Un placer Y un honor Haber trabajado Con vos Tu humildad Tu profesionalismo Verdaderamente Sos un ejemplo No solamente Como profesional Sino también Como persona Solo me queda decirte Eternas gracias Y les mando Un beso Que la disfruten Chao Si te gustó el video Dale me gusta Y suscríbete A nuestro canal De esta manera Apoyás el cine argentino Un abrazo para todos Nos vemos En la próxima edición Que la disfruta Que la disfruta Que la disfruta Que la disfruta Si te gustó